¿Cómo lo erótico trasciende la intimidad personal para inundar las redes sociales, a veces con contenidos frívolos o sobreexponiendo el mundo privado? Cuerpo a cuerpo, según el curador, rastrea lo obsceno, el tabú, en ese lenguaje virtual contemporáneo, la adultización precoz, el tráfico sexual explicitado. La exposición va investigando y hacemos preguntas sobre estas dinámicas, sobre la exposición que hay en las redes sociales, en las plataformas virtuales. La gente transmite a tiempo real todo el tiempo una cantidad de información sobre su intimidad. He abordado la pintura de otra manera, o sea, con referentes quizás más de otras escuelas. En este caso, trabajo una pintura que puede ser de corte más académico o más clásico, que me ayuda a contraponer las imágenes que pueden venir de una naturaleza físmica, abordarlas de una manera clásica. Luis Miguel Rivero, joven artista con un currículo ya sólido, también vinculado a la Academia de Artes Plásticas Benny Moré, se adentra en la pintura para provocar y hacer pensar desde el cuerpo. Lo que ha hecho es aprovechar toda esa experiencia como profesor para volcarse al discurso de la representación del cuerpo y lo erótico, para meterse en un mundo de imágenes y un imaginario que es absolutamente incómodo. Es como revelar el espacio íntimo, la relación íntima que puede existir entre este tipo de imágenes y un perceptor, que normalmente está como en espacios más privados, digamos, traerlo a la galería es como exponerlo y exponer también la mirada de ese perceptor ante el cuadro. La exposición da continuidad a un proyecto premiado con la beca de creación Mateo Torriente 2023, materializada en un conjunto de óleo sobre lienzo, madera, lona, dibujos, en varios formatos que aprovechan cada resquicio de la Galería Cienfueguera Santa Isabel, donde cuerpo a cuerpo estará provocando el disfrute y la reflexión durante un mes. Ismari Barcia, Notisur.